Ah, mira No, no vamos mi cabrón, no vamos mi cabrón No vamos mi cabrón, no vamos Amigos, bienvenidos a los colores, los lleven el corazón El tío rayado lo conocen por su admiración Cuando juega la pandilla su presencia entra en acción Vamos Monterrey querido Amigos, bienvenidos a un video más en el estadio PPVA Vancomer Hoy en nuestra casa se juega la final de ida Así es amigos, se llegó el día, el día donde inicia el juego de la final de ida Un día te han esperado después de que Rayado se aventó en todos los juegos Dos semanas jugando el mundial de clubes donde estuvimos en tercer lugar Y pues bueno, se llegó el día de la final, a final de ida en contra del América Antes de esto me presento, si tú no me conoces Te invito a que te suscribas a mi canal Yo soy un aficionado que ama muchísimo al equipo de Rayados Y cada que Monterrey juega siempre trato de sacar un video Así que si algún día tu equipo juega contra mi equipo Va a haber video, una reacción aquí desde el estadio Desde casa o en un espacio de visita El primer partido de la final de ida en contra del América Un partido difícil, va a ser un partido cardíaco difícil América viene jugando bien, los partidos en la liguilla la verdad es que a pesar de que perdió alguno Supo sacar una buena remontada, sacar para poder avanzar Así que será un partido difícil, Monterrey también viene diciendo las cosas bien El día de hoy se espera que aquí en nuestra casa esté el estadio totalmente lleno Se espera un recibimiento de unos mosaicos azul y blanco Y por ahí algún tifo que se tiene preparado para la bienvenida cuando salgan los jugadores Así que pues la verdad es que tanto la afición, jugadores, está confiado Yo estoy confiado en que Monterrey puede sacar esta ventaja Aunque sí, va a estar difícil El día de hoy me acompaña mi papá Hola, hola, buenas tardes, buenas noches Aquí andamos esperando que los rayados hagan un buen partido Ya que vienen con todo ahorita Excepto hay buena banca Y pienso que vamos a ganar un 3-1 aquí Y pues allá, allá sí, allá veremos a ver cómo nos va allá en México Pero por lo pronto aquí un 3-1 Buen resultado, yo digo que hoy Monterrey lo saca Se lleva el resultado 2-0 Pero como les digo, América está jugando muy bien Viene jugando bien, vino jugando la liga bien Vino jugando bien la liguilla A pesar de que tuvo algunos que otros tropiezos Pero supo reponerse Así que pues bueno, hay que esperar a ver cómo sale el equipo Cómo comienza el primer tiempo Y pues nada, los jugo con algunas tomas del mosaico Lo que me vaya encontrando Y si no, pues nos vemos en el primer tiempo Y hoy gana el glorioso club de Pueblo Monterrey ¡Vamos, rayados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Monterrey Monteverría Ya la la Ya la la Ya la la Yo te sigo Yo te quiero Monteverría Monteverría Se dio una gran ventaja. Pronóstico de una vez. Mira, te voy a ser sincero. Yo no digo tanto pronóstico de 2-0, 1-0. Yo espero que gane Rayados. Veo más que un gane Rayados que un gane de la América. Escuchen, escuchen el ambiente. Escuchen el ambiente. El ambiente. Bueno, aquí les voy a estar dejando el canal de mi amigo para que se suscriban. Hacen videos también de Monterrey. Y otros eventos también que cubres. Ahí va a estar aquí. Gracias. Y también escuchen al canal de este brother. Nuestro tío favorito. Se dio Rayados para que llegue, antes de que se acabe este 2019, a los 15.000. Es más, nos vamos a la macroplaza. Si llegamos, 15.000. Llegamos a los 15.000. Se dio Rayados a la macro. Y también si Rayados ya campeón, a la macro otra vez. Espero. ¡Ánimo! Está a punto de comenzar el partido. Quiero que den el recibimiento que va a tener Rayados. Hermoso. Muy hermoso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Vamos con el Rey? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el Rey! Que queremos ver. Campeón otra vez. ¡Vamos con el Rey! ¡Vamos con el Rey! ¡Vamos, rayados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rayados! ¡Vamos, rayados! Vivos, vivos atrás, vivos atrás... Nada, 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 nada... ¡Buena! ¡Buena, buena! Vamos, 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 recién Pero posibilidad para la América La va a tocar en corto, yo creo Sí, güey ¡Ese tiempo! ¡Se tiempos, güey! ¡Se tiempos! Nada, nada Tuyo, 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 tuyo ¡Bueno, trompito! ¡Buena, buena! ¡Revienta, revienta, 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 revienta! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ana, bueno! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah! Ahí estaba, ahí estaba, ¡vamos, vamos! Minuto 44, amigos, y me dio el gol En contra, el gol de la América La teníamos para sacarla ¡Vamos, vámonos! ¡Gol! ¡Gol! Como en cada partido En la liguilla Ahí hay gol Y otra vez no lo quitan ¡Checalo! ¡Vamos! ¡Vay, checalo! ¡Vay, checalo! ¡Vay, checalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, con la madre! ¡Gol! En cada partido no checan y cae el gol ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, volcáre! ¡Vamos, volcáre! ¡Vamos, volcáre! ¡Vamos, volcáre! Amigos, se ha terminado el primer tiempo Partido cardíaco, cardiaquísimo Monterrey ha propuesto América también Pero híjole, ese gol Ese gol que nos estaban Quitando con el VAR En cada partido de liguilla Que Monterrey ha tenido en lo que va hasta ahorita Hasta la final, en un partido Nos ha caído un gol y lo revisan En el VAR, no sé a qué se deba Pero hoy ya no nos fuimos Con esa marca que volvieron a checar Pero bueno, Monterrey está proponiendo Ha sido un poquito más amo del balón Pero no hemos tenido tantas claras América tampoco Monterrey debe salir más intenso Para el segundo tiempo, por buscar unos dos goles Unos dos goles más y irnos más tranquilos A la Azteca Papá, comentarios del partido Queremos que metan dos goles En el siguiente Medio tiempo Para irnos con la ventaja Allá a México Y repuntarlo allá Yo digo que con unos dos goles Y por eso nos vamos a gusto A la ciudad Para la Azteca Es difícil América La verdad es bien difícil Tanto la arbitraje y todo Jugadores Es bien difícil Pero de que se puede, se puede El estadio está bien conectado Con los jugadores Y se puede Se puede meter otro gol Unos dos más Yo digo que otros dos más Pues nada Es buen partido hasta ahorita Me ha gustado lo que ha proponido Monterrey Pero creo que puede todavía explotar más Buscar más el arco Seguirle tirando a Ochoa Seguir buscando Algunas diagonales Y entrar allá De que lado en el área Nada Hay que esperar ahorita A esperar que comience el segundo tiempo Voy a ganar el glorioso club De Full Monterrey Y amigos Ha comenzado el segundo tiempo La Monterrey Y logre conectar un gol Rápidamente Y que no nos caigan más Vamos, vamos Pizarro Se cayó con ganas El árbitro Ay, ay, ay Dando al árbitro Una jugada En el lugar Expulsalo Expulsalo Venga Una expulsión ¿Qué vas a marcar? Vamos a ver Acá la tarjetita La tarjetita roja Vámonos Vámonos ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Sáquense! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Faltan 10 minutos Amigos Para que se acabe El segundo tiempo Ha tenido más oportunidad Monterrey Yo digo Ahí viene Mira ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ah! Está llegando a Monterrey ¡Cómo vamos! ¡Mata la buena la Yus! ¡Mata la buena la Yus! Una Una Nomás una ¡Ah! ¡Ah! ¡Buta no, mami! Vamos, vamos Una más Una más ¡Vamos! Vamos, vamos Centro a Nico Centro a Nico Centro al Toro Venga, 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 venga ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Vamos, mi güey! ¡Vamos, mi cabrón! ¡Vamos, mi güey! ¡Qué bonazo, cabrón! ¡Qué bonazo, cabrón! ¡Qué bonazo, güey! ¡Qué bonazo, güey! ¡Venga, venga, 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 v ¡Increíble! ¡Increíble, güey! ¡Increíble! ¡No, no, no, no! Y como me llevo en el corazón toda mi vida, por ser campeón ¡No le raya! 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 ¡Si se acabó! ganamos 2-1 ¡Golazo, Polite! ¡Golazo! Golazo, papá! Golazo Golmárez, golmárez, es un golazo espectacular increíble, increíble espero que les haya gustado este video espero que les haya encantado y si es así les gustaría mucho que me dieran un like, si no te has suscrito te invito a que te suscribas y pues nada, nos vemos el próximo domingo en el Estadio Azteca, arriba al glorioso Club de Fumotaray, adiós hasta que se muere y no tiene comparación siempre fiel a los colores, los lleva en el corazón el tío rayado lo conocen por su admiración cuando juega la pandilla su presencia entra en acción vamos Monterrey querido